Bienvenidos a la sesión 2 de la fase 2 del proyecto de Digeta Artificial Mi verdad no se queda sin batería Y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre las redes neuronales aztecas y las redes neuronales convolucionales Y por qué escoger una u otra Bueno, así en general Creo que se está grabando Así en general, ¿alguien sabría decirme la diferencia entre una red neuronal y una red neuronal convolucional? Así, sí Primeras Tristemente, 14 de meso Mañana es mi cumple, por cierto Así, por decir fechas de marzo ¿De qué estamos? Sí ¿Qué? Por decir fechas negras Por decir fechas negras Mañana es mi cumpleaños Me hago viejo No sé de quién era ese cable, pero... Seguro que le dieron el 11 de marzo Nadie ha muerto, ¿no? Pues ya está Por eso que sí Por eso que sí A esto mismo Bueno, esto es otra de esas cosas que no hacen falta, ¿no? Bueno, esto es muy bien Pues esto es muy bien Venga, aprovecho la necesidad ¿En serio? ¿Nadie me sabe decir la diferencia entre una red neuronal y una red neuronal convolucional? Yo es que lo estoy leyendo por ahí Perdón, sí, sí Hola, hola, hola No, 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 ya está ya en nada. ¿Vale? Simplemente os traigo, os doy mi conocimiento hasta la fecha, porque a partir de ahora, porque creo que fase 1 más o menos sabía, fase 2 al principio, hablaros un poquito de todo, os puedo hablar de todo, fase 2 es donde estoy yo, aprendiendo, aprendemos todos juntos y a partir de ahora es todos juntos, pero eso hablaba de la reestructuración que comentábamos la sesión anterior, los que pudimos. Bien, tú no pudiste, no pasa, no te pierdas nada, es nosotros debatiendo sobre el futuro de la IA, y hablando un poquito, explicando lo que eran las redes. Sí, eso creo que me lo dijo, creo que hay un día. Sí. En todas formas, como dije, no es necesario verselos, o sea, vosotros sí, los que estéis viendo el vídeo en YouTube, seguid en eso, y dadle a like, que está bien. Ah, sí, tontería. No, no, o sea, sí, lo que es una red de una a las secas es simplemente una matriz programada, visto así, a lo mejor, este sí, me gusta bastante, no lo dije la última vez, sería como ver, bueno, la última vez utilicé lo de los agujeritos con forma de los juguetes de críos, de poner los triángulos y las estrellas, eso está bien, pero hay una que es un poco mejor, es utilizar tuberías. Tenemos una red de tuberías, que nosotros le metemos una fuente, conectados a una tubería gigante, un suministro de agua, una ciudad normal y corriente. Entonces, cada una de esas pequeñas tuberías a las cuales vamos a suministrar agua, tiene unas válvulas, y esas tuberías van a un sitio, cada una al suelo. Y nosotros esperamos tener un resultado, un resultado en función de lo que le estamos metiendo, por ejemplo, le estamos metiendo, yo que sé, con tres, no es que vamos a hablar de agua, tres millones de litros de agua, de golpe, ah, por la tubería, no, tres millones, tal cual, vamos a meterle tres millones en total, y esperamos que por la, que una de las tuberías que suministra agua a, yo que sé, una central nuclear, reciba de esas tres, de hecho tres millones de toneladas, reciba un millón de toneladas, que las fuentes de la ciudad reciban medio millón, que la universidad reciba doscientos mil litros. ¿Me explico? Queremos un resultado en concreto, conocemos el resultado. Siempre, cuando hablamos de redes neuronales, cuando hablamos de ellas es otra historia, pero cuando hablamos de redes neuronales, eso que, no sé si fuisteis a la charla de, tú sí, que yo lo decía Vicente, no son inteligentes, son, vamos a decirlo, tienes un resultado conocido, son máquinas, es como una máquina de una fábrica, tú le metes una pieza y te va a sacar el resultado. A lo mejor, varía un poquito, que no es un pequeño error, nunca son exactas, en este caso, las, los sistemas informáticos sí que son exactos, si te metes lo mismo, va a salir lo mismo, pero si varias un poquito, pues valerá un poquito, pero observes lo que va a salir. No es que tú le des, yo que sé, un trozo de metal, un trozo de mármol y te haga un David de Michelangelo. Y luego te haga cualquier otra cosa, un bloque para construir un edificio. Eso es una guía. Que sería un ser, como un ser humano, como comentábamos. Esto no. Entonces, nosotros necesitamos ajustar las válvulas manualmente. Eso es como se ha hecho hasta ahora. Pero hay una cosa chula que ha sacado Google, que también se comentó, que creo que os llegué a comentar la semana pasada, que es que se han llegado a hacer una red neuronal de redes neuronales. Así que todo ese trabajo que había antes de ajustar, ya no existe. Pero ajustar, se ajustaba con la retroprobación, esas cosas, ¿no? Sí, pero tenías que escribir tú el código de la red neuronal. O modificar uno existente y ajustar y afinar y afinar y afinar hasta que tenías tu red. Ahora tú le dices, esto es lo que te voy a dar y esto es lo que tienes que dar. Construirme la red neuronal. Y te va a dar, esa red neuronal te va a dar una red neuronal, pero no una, la mejor, que se puede. Y eso es una pasada. A nosotros no viene de fábula. Porque a partir de ahora eso va a meter un boom. ¿Pero eso está en el dominio público? Las redes neuronales, si no tengo entendido, no todas son públicas, pero todas las que se desarrollan para IA, hay un convenio, lo que os dije, un convenio internacional de hacerlo público. Pero una cosa es ser público y otra cosa es que si la vas a usar, pares. Que estos hay, por ejemplo, en Visión, no sé, es que esto ya estira mucho, o sea, lo tengo a punta, si queréis lo miro en un segundo, pero hay redes que se utilizan para Visión, que son las mejores que hay. No sé si es la Swift y Surf, una de las dos. La que es de pago y el Surf no, o al revés. Hay redes que son, están, las puedes usar, pero si las tienes, si las quieres implementar, tienes que pagar una licencia. O sea, si quiero hacer una cosa privada para mi entretenimiento, lo puedo hacer, en el momento que hago un producto, tengo que pagar una licencia. Correcto. Sí, es así. Es exactamente eso. Pero si se intenta que todo esto, como es peligroso, de hecho, Stephen Hawking, que en paz descanse. Hablaba de eso también, que la CIA, pues, no sé si lo dijo exactamente así, pero a lo mejor lo peor que puede pasar, porque bueno, no se va a pasar. No voy a volver a entrar a eso, que si no me tiro aquí hablando un montón de rato. Pero es eso. Entonces, esto es la herramienta. Esto es, al menos a mi entender, y es lo que vamos a intentar averiguar entre todos. Creo que esto es el corazón de la CIA. Pero no esta. El conjunto. Entonces, el desafío está en saber cómo se maneja una red neuronal con el Deep Learning, porque no tenemos que utilizar Deep Learning en todo. O sea, Deep Learning es una red neuronal que aprende. Que aprende, a ver, que afina sus propias válvulas. Una red neuronal secas es simplemente la máquina, por así decirlo. La red neuronal con Deep Learning sería un operario, que sabe hacer su trabajo, pero yo creo que si la pieza viene un poco doblada y no se ajusta, no encaja por, en ese caso, la similidad semana pasada de los agujeritos, pues la girará, la girará, para que entre y se procesa. Pues, básicamente es eso. Las redes neuronales de Deep Learning son sistemas multicapa. Y las redes neuronales secas son de una o dos capas. Vale. ¿Qué es lo que hay que ir sacando? O sea, aparte de... La red neuronal a las secas es fija, inamovible. Una vez que las entrenado... Bueno, porque eso es otra historia. Tienes redes neuronales entrenadas y sin entrenar. El entrenamiento es el ajuste, que es un problema que se dedica a ajustar. Y las no, pues eso, son matrices en blanco. Por eso hay redes, por ejemplo, que se utilizan para reconocimiento de imagen. Y las puedes entrenar para reconocer perros, para reconocer personas, lo que os comentaba. Pero son para reconocer imágenes. O sea, es como... Es como plastilina. Tienes plastilina de color... Como arcilla, ¿no? Mejor. Sí, mejor dicho. Que se caliente y se mantiene la columna. Correcto. Es arcilla, mejor. Me gusta. Sí, sería arcilla. ¿Y el Deep Learning, entonces, qué sería? Arcilla con un suministro de agua. Vale. Se puede seguir maldeando. Se puede endurecer, pero si necesitas retocar, siempre puedes echar un poquito de agua y ajustar. Vale. Hasta que tengas tu David en el ángel. Vale, vale. Vale. Entonces, ¿cómo queréis que hagamos esto? Porque si no tenemos... Ah, bueno. Aprovechad esto. Eh... Tenemos que construir la guía. Entonces, tenemos que aprender un montón de cosas. Lo de las redes... Voy a... Voy a poner una foto guay. Voy a poner IA aquí. IA secas. Voy a usar una foto de yo robot. No lo he puesto. Pues vaya. Ahí va. Ahí va. La IA. ¿Lol? Inteligencia artificial. Censura por la YouTube, por favor. Que me da noticia. No sé cuál os gusta más. Porque está de fondo un rato. No, que me gusta. Está. Bueno. Una IA. Tenemos que construirla. Entonces, eh... Dijimos la semana pasada. Se ocurrieron bastantes ideas. Y cómo vamos a perfilar y cómo demás. Pero claro, esto es una cosa nuestra. Ya no es mía. Yo no existo. De hecho, esto lo que estoy haciendo yo ahora mismo lo deberíamos de hacer cada semana uno. Hablar, me refiero. Porque yo me acabo con el apóñico. Necesito agua y tal. Y se me quedan las ideas y... Lo he hecho. Entonces, tenemos que decidir qué necesitamos. Y ahora es cuando cogemos esas herramientas. Porque cuando lleguemos a la IA va a ser todo muy bonito. Lo que me refiero a muy bonito es... Vamos a poder abrir un cajón. Y simplemente va a ser coger piezas y construir nuestro puzzle. Que no digo que va a ser fácil. O sea, ni de coña. Ensayo error, ensayo error, ensayo error. Hasta que la consigamos hacer algo. Si consigamos hacer algo. Eso también tenemos que tener en cuenta. O sea... La idea es hacer una pequeña IA, pero... Es difícil. Entonces, ahora es cuando tenemos que decidir qué herramientas queremos tener. Aprender a usar esas herramientas. Y aprender los métodos de integración de esas herramientas en un programa final que sea nuestra IA. No para hacerlo ya. Sino para saber qué tenemos. Cómo lo operamos. Y luego cuando tengamos que comernos el coco con el ensamblamiento de la IA. Tener todo eso a mano. Entonces, vamos a hacer ahora, si os parece bien, vamos a planificar qué necesitamos, cómo lo vamos a ver y cómo lo distribuimos. Porque me parece que es importante saber qué camino queremos tomar antes de empezar a dar pasos en falso. Porque, a fin de cuentas, esto... Las redes neuronales, os lo enseñan a la pasada. Están en camino. O sea, están disponibles en dominios. La coges, te la pones, te instalan las librerías que tienes que instalarte. ¿Tuviste eso? Que era de que había un público en una red neuronal, que era para cambiar caras, y la gente la estaba usando para poner en el porno a otras personas. Yo sé si que lo habéis visto. No, no lo he leído, pero... Y con la de Nicole EarthKate también. ¿No asustían todas? Sí, 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 sí. Ah, ese era el lumen... Ah... Si, los lumen verdes derivadas, era la de esa. Era la de esa, ¿no? Sí, era la de esa. Qué grande esa red. Entonces, claro, son navajas suizas, realmente. Al fin y al cabo, una red neuronal sin entrenar, son navajas suizas. Entonces, se me ha ido la vergüenza. Eres muy bueno. ¿Ya dije yo que veía mucho Nicolás Kiss por ahí? En plan, mucho a mí me digo, hay gente que tiene mucho tiempo libre, pero no. Es una red neuronal con mucho tiempo libre. Bueno, lo dicho. Que hay muchas y realmente acceder a ellas, como señal, se van a pasar, es tan fácil como la descargas, aprendes a cómo manejarla, la integras en un programa y eso funciona solo. Es dar una tecla y empieza. Pero necesitamos saber qué análisis intenta hacer esa red. Que al final de cuentas es muy fácil. ¿Qué necesitamos? ¿Una red que reconozca voz? Google. Red. Bueno. Neural Networks for Voice of Succession. Anguas con más. Natural language. Y ya está. Buscas una que se acoja a tus necesidades, que sea de dominio público, que tenga buenos reviews, porque evidentemente hay un montón, pero tienes que ver que tenga soporte. O que si no te puede pasar como me pasó a mí con Darkflow, que supuestamente eso funciona perfectamente y me tiré dos semanas tratando de solucionar problemas. Entonces, claro, nos interesa que funcione. Entonces, y tenemos que probar todas individualmente antes de hacer el ensamblamiento, pero eso es fase 3, que llegará, espero. ¿Cuántas fases tenemos? Tres. Tres fases. Cada fase tiene sus sesiones. La llamo sesiones, pero porque son veces que quedamos puriando de alguna forma. La fase 1 era simplemente Python, porque la mayoría de las redes que vamos a encontrarnos están en Python. Por eso cuando planteé la idea dije Python. Aparte que es un lenguaje que se utiliza bastante, pero hay muchas en C++. Supongo que todo el mundo sabéis algo de C++, o de C. De todas formas, como vamos en grupo, esto no es que haga individual a nadie. Vamos a aprender lo que haga falta. Yo de hecho estoy refrescando lo que toce C++, otra vez. Pero vamos, la mayoría están todas en Python. Por eso lo debe algo de Python, para que nos suene el código. No entenderlo 100%, pero que nos vaya sonando. Porque realmente no necesitamos entender cómo funciona la red neuronal. Estaría guay, moraría, es útil. Pero tenemos que saber qué necesita y qué nos va a dar. Y esa es la parte de investigación, la fase 2. Investigar las herramientas de Deep Learning y redes neuronales. Entonces hay que decidir qué vamos a utilizar y cómo las queremos utilizar. Y luego hay que investigar también cómo podemos hacer, o sea, cómo hacer procesamiento para verlo. Porque sabéis que los programas que nos ejecutamos en el ordenador se ejecutan en el núcleo. Pero vamos a intentar ejecutar una IA. Es decir, cada programita de esto va a estar buscada. Por ejemplo, el ecosystem ya la semana pasada, está en Internet. El canal de proyectos de la IEQ. El Darkflow, tú no estabas, tú no estabas, tú estabas, tú estabas y tú no estabas. Es una red neuronal, ¿vale? Desde Tadascan. ¿Darkflow era la de vídeo o la de...? Darkflow utiliza... Le puse yo TinyYol. Sí. O sea, Darkflow es el programa en sí. Y la red neuronal que implementa Darkflow es TinyYol. Bueno, es YOLO en general, pero tú eliges el YOLO que tienes. Que es lo que te comentaba a ti de tarjeta gráfica. ¿Qué posiciona al final cómo...? Pues eso, al final me sacaba posiciones de las cosas, pero no ha sabido me sacarse la imagen como rectángulo. ¿No? O sea, tengo una información, o sea, me ha sacado dónde está cada persona. Porque me sacaba una imagen con una calle de personas, ¿lo viste? Y me daba en XML o algo así, me daba en el rectángulo de dibujar. Tienes que poner para que te lo dibujen. Tienes que poner que te lo dibujen encima de la... Fusiona. Vale. Es tan guisa, ¿no? No se sorprende. Sí. Vale. Sí. Que de hecho, el viernes le comentaré a Antonio si puedo, con mi proyecto final, enseñar. O sea, compartir eso. Sí puedo. Bueno, lo he dicho, que implementan distintas redes. Entonces hay que seleccionar qué redes. Porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ejecutarlo en un sistema. De ahí lo de procesamiento en varios núcleos. Sabéis que se pueden ejecutar programas en un núcleo, que es lo normal, o en multithread. Las GPUs son la leche porque no ejecutan paso a paso, sino hacen así. ¡Pah! A un momento que... Tarde lo que tarde. Bueno, las CPUs son, en ese sentido, son como los... ¿Cómo se llaman? ¿Habéis visto el... Creo que es una proteína. La que mueve... Ah, sí, sí. La que va dando así, pasito a pasito. Y va llevando un... No, como lo que era. Pero como un muelle. Es una por la escala. También, sí. ¿Ves? No piensa. No gusta. Va paso a paso. Pero claro, tenemos que también aprender a hacer un programa que se ejecute en todos los núcleos del ordenador. Hay programas para eso. También te gusta toda la carga de la CPU para poder... Claro, pero eso está bien. Pero la idea es que nuestro programa, nuestra IA de cero, esté programada para ejecutarse en 2, 4, 6, 8... Pero vamos a programar las IAs desde cero, cero, usando una... La IA sí. La red es no. Para que nos hagamos una idea. Una I... Nuestra IA es un programa... Es como un experto. Es un sistema experto. Y lo que hace es utilizar otras cosas. Lo explico. O sea, tú... Más malo que tú no lo explico. La IA es como el sistema operativo. Y cada red es un programa. Bueno, más la IA sería el kernel, el sistema operativo a nivel interno. Entonces, vamos a darle un montón de herramientas. O sea, vamos a soltar. Y nuestra IA, la que tenemos que programar nosotros... De hecho, la gracia de la IA es esa. Que tú programas el algoritmo que realiza todas las conexiones. O sea, nuestra IA tiene que ser capaz de saber cuándo tiene que buscar vídeo. Cuando tiene que... ¿Quién es quién? Reconocimiento de voz. O sea, esta voz a esta cara. Está aquí. Esta persona. O esto es así. O esto es asá. Es el que hay que programarlo. O sea, eso no existe. Lo que sí que tenemos es... Los ojos de la IA. Que es la... Las redes neuronales en vídeo. Por lo tanto, yo lo... O sea, pueden ser los ojos de la IA. Otra red que escuche... Que capte el micrófono y reconozca la voz. Para instrucciones. Eso es otra red de un 1A. Eso serían los oídos de la IA. Tacto si le ponemos sensores conectados al ordenador. Suma y sigue. Cognitividad o memoria si le conectamos a un disco duro. ¿Me explico? Pero claro, todo eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso, esta parte es herramienta... Lo que os he dicho antes. Esta parte son herramientas sueltas. Es como... Vamos al supermercado de compras. Esa es la fase 2. Aprendemos que... O sea, vamos a ver qué productos hay en el supermercado. Leemos las instrucciones. Si nos interesa, lo echamos al carro. Si no nos interesa, lo dejamos. Para que la fase 3... Y es que cuando llegamos a casa... Puntamos todo. Metemos al horno. Y a ver qué sale. Y hasta que salga la taza. Y la fase 1 era aprender a leer... Lo que hay en el supermercado. Vamos a la vez. Me ha gustado menos. Igual es una mierda de ejemplo. Bueno, eso. Entonces. Como somos la mayoría de los que vamos siempre. Salvo las otras 3 personas que no han podido venir hoy por QMH. ¿Qué pensáis que queremos? ¿Qué necesitamos? Pues eso es ahora. ¿Qué es vuestra...? Vamos, voy persona por persona. Así lo volvemos entre todos. De hecho, voy a mover el ordenador. Vamos para acá. Y así pillamos... Pillamos el audio mejor. Así que a la hora alto. Vale, pregunto a cada uno qué idea de IA queréis construir. ¿Qué cosas creéis que necesitaría una IA básica? No vamos a irnos a una IA fuerte que domine el mundo. ¿Vale? Vamos a irnos a una cosita fácil. Algo que... Yo qué sé. A mí se me ocurre... Desde 2008 lleva en mi cabeza hacer un IA básica. Que es algo más o menos inteligente. Que sabe hacer ciertas cosas. Y es natural. Aprende un poco de ti. Se relaciona contigo. Lo típico. ¿Vale? Esa es mi idea de IA. Claro, luego... En el caso de... Siguiendo con Iron Man. IA básica evolucionando. Poco a poco. Conforme se va pasando el tiempo. Le vas metiendo más cosas. Se hace más interesante. Más inteligente. La idea nuestra es lo mismo. Nosotros... La fase 3. En principio no tiene fin. Dicho así suena fatal. No hay fase 4. La fase 3 no tiene fecha. Límite. Esta sí. Esta se acabará haciendo una con la fase 3. En algún momento. Que digamos... Bueno, vamos a empezar. Fase 3. Esta fase sigue estando aquí siempre. O sea, fase 2 tampoco... Es... La vamos a matar de todo. Va a estar... Es como un overlapping temporal. Pero la fase 3. Es esta que nosotros queramos. Cuando tengamos la IA. O a lo mejor decimos... Pues ya tenemos una IA que funciona. Pero queremos añadirle esto. Y si esto lo hace mejor. Y podemos ir mejorándola. Hay tiempo. Para eso siempre hay tiempo. Y siempre habrán ganas de... Pues yo qué sé. Se me ha ocurrido una idea. Que creo que pueda hacer mucho más rápido esto. Y hacer que... Se conecte a un servidor. Y consiga información de aquí. Y me pueda ayudar a predecir el tiempo. Como os digo. Es un campo abierto. Pero... Claro. Hay que llegar ahí. Y que sabéis que herramientas necesitamos ahora. Lo primero. Los primeros pasos. Como si yo qué sé. Quierais configurar... Vuestra idea de... Bueno. Vamos a dejarla. Voy a dejarla yo. ¿Cuál es tu idea de ella? Débil. Matizamos el débil. ¿La que quieres construir aquí? La que quiero construir aquí. Hazme la lista de la compra. Vamos a ir al supermercado. Esa es la fase 2. A mí personalmente... Me interesa el tema de las IAS. Que en un simulador de físicas... Pues tú le pones un robot. Y por ejemplo aprenden a caminar. Con el metabolismo genético. Eso por ejemplo para robots. Que es nuestra carrera. Pues yo creo que es algo interesante. Importante. Y en el futuro se puede aplicar para muchas cosas. Esa es mi idea de ella. Que tengo en mente. O sea que tú checklist. De compra. Quieres una guía que aprenda. Basado en algoritmos. A realizar ciertas tareas. Dándole unos distintos límites. Y parámetros. Y objetivos. Sí. O sea decirle... Por ejemplo. Quiero que llegues de aquí a aquí. En el menor tiempo posible. Gastando la buena energía. Y que él vaya probando, probando. Hasta que llegue un momento. Que él más o menos lo consiga. Y que le venga. Vale. ¿Y qué crees que necesitaría tu guía? Para hacer eso. Pues... Tampoco tengo mucha idea. Imagínate que es una persona. Que es en blanco. No tiene ni idea de nada. ¿Qué conocimientos? ¿Qué actitudes y capacidades crees que debería tener esa persona para conseguir eso? Yo creo que en el momento... O sea... Cuando empiezas. No deberías de darle un conocimiento. O sea... No existe. No existe. No existe. O sea... Como que existe. Imagínate que es una matriz en blanco. Un papel. Sí. Y tienes que pintar todo lo que necesita. Sí. ¿Qué necesita? Para cumplir tu tarea. Pues necesitaría... Cumplir mi objetivo. No sé. O sea... Sería externo. Sería... Imagínate que yo creo un mundo... No. Y yo que sé. Es un brazo robótico que tiene que mover esto de aquí a aquí. Pero me refiero. Necesitaría ojos. Necesitaría... Conocimientos de visión 3D. Profundidad. Capacidad de memoria para saber cómo se están moviéndose y aprender de sus errores. Eso me refiero. El checklist. Sí. De cosas. De actitudes, capacidades, requisitos o sensores. Pues eso. ¿Sensor de visión? Visión. Visión. ¿Y el tarea de saber visión? Sí. O sea, el sensor de estabilidad. Claro, a ver. Tenía una idea que no tiene por qué ser real. Puede ser una simulación. Sí. Pero dentro de esa simulación tú le tienes que dar ciertos paramétricos de información. Entonces, ¿qué información? Pues de visión. Visión. Y luego el simulador le daría a la IA. Toda. Si se ha caído, si no se ha caído. Y tendría que saber aprender. O sea, el tarea de memoria. Sí. Eso. Intentamos sacar esas cosas, ¿vale? Para el otro... Yo creo que para la realidad necesitaría también una nivelidad de físicas. En plan, si tiene que ir andando, tiene que saber lo que es la gravedad. Lo que es la velocidad y la distancia en todos los puntos. Si no, no podría llegar hasta ahí. Conocimiento del medio. O sea, que la IA tiene que saber de la vida. O sea, del entorno real, entenderlo. Y tomar decisiones en función de ello. Que lo podríamos sacar a partir de la visión. Porque con eso sacaremos la distancia. Sacaríamos el tema de velocidad a función de lo que va avanzando. Y podríamos poner como puntos de referencia para saber a qué velocidad vamos. Y a partir de ahí ir viendo como... Vale. La evolución. Lo que has dicho de Jarvis, la verdad es que está bastante guay. O sea, que tenga memoria. Memoria, visión, oído, conocimiento, volatural. Que te reconozca la voz. Un asistente, pero con un estilo Siri, pero Siri o que bugue. Y la simulación también está guay. Por ejemplo, yo que voy en moto, que esté en un circuito, sin que se caigan y nada. Pero que te hagan por trazado, lo más rápido. Por ejemplo, eso también está guay. Sí, como cuando estás jugando un juego que te aparece el trazado óptimo del recorrido. En función de la F1. Exacto. Eso es Terriano. ¿Enterra? A ver, yo pienso cualquiera. O sea, a mí, tú ya me has gustado. Yo creo que si cuando ya como que lo tengamos montado, vemos que es demasiado simple, lo vamos a acabar de convencer, yo creo que siempre podemos añadirle dos cosas. ¿No? Porque como que un asistente nunca... Sí, no, no. O sea, me refiero, esto es ahora. Como te comentaba antes. Vamos a ver que si vamos a un supermercado, que es la fase 2. ¿Qué intereses, qué curiosidades nos despierta el tema de la IA? Perdona, es que... Oye, no estoy muy... Estoy un poco de eso. ¿Qué buscamos realmente? Como decías tú, me gusta la idea de Jarvis, me gusta la idea de simulador, quiero esto. Entonces, esto... Es que, claro, es complicado, porque cada uno tenemos una idea en nuestra mente de cómo queremos una IA, y a veces es complicado decirlo porque dices, Storm, pero es que es trivial decir, es que necesita visión, o es que necesita escuchar, pero teniendo en cuenta que no tenemos absolutamente nada, tenemos que pensar en eso, vamos a construirlo de cero. Es como, tomo una caja de herramientas, construyendo un robot. ¿Qué quiero que haga ese robot? Vale, cuando... Es que es robótica, claro. Es que soy solo de robótica. O construyendo un ordenador. Yo me monté un ordenador hace dos meses. ¿Qué quiero hacer con ese ordenador? Bueno, funcionando lo que quiero hacer con ese ordenador, necesitaré un tipo, una cantidad de RAM, una placa base distinta, si depende del procesador que le vas a meter, una refrigeración, una fuente de alimentación, memoria, que voy a... ¿Qué quiero? Voy a trabajar con memoria rápida, con memoria lenta, me voy a un HD, un SSD, por vivir un tema informativo. Sistema operativo. ¿Qué sistema operativo va a correr? Porque igual, para un tornero, un Linux, no necesito tanta capacidad en tanto procesamiento. Si voy a correr Windows, necesito un tal de toneladas. Porque, vamos, eso no resulta nada, perdón. Me tengo que meter con Windows al menos una vez al día. Bueno, me explico. Entonces, necesitamos saber realmente qué buscamos. Esta, os voy a ser muy pesado hoy, pero es que la idea es salir de aquí con una lista de la compra y cada uno investigar un poquito, mejor en grupos, un par de personas es lo mismo y al siguiente, esas tres personas, por ejemplo, tres grupos de tres, exponemos al resto. Oye, pues hemos buscado esto, esto y esto. Y esto funciona así, así, así. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pensamos entre todos? Pero esto tiene que ser dinámico. Porque centrar todo en una... Y esto es muy importante. Cuando centramos un sistema en, por ejemplo, un servidor. Si centramos todo lo que tenemos de nuestro mundo aquí y esto cae, se queda sin batería. Boom. Dándose un satélite al espacio con un procesador, le golpea una partícula irradiada y ¿qué pasa? Adiós los 200 millones de euros que te ha costado el satélite. Otro más, basura espacial. Tienen tres procesadores. Y encima cada uno tiene luego cuatro por ahí, ¿no? Sí, sí. Y cada uno con lo suyo y tienen que estar comprobando. Entonces, la idea de esto es, ya no soy yo aquí. Por eso lo he dicho antes. Esto de qué estoy hablando yo para acabar en una semana. Porque no quiero. No quiero. Quiero que seamos todos. Porque esto a mí me mata. Me aburre muchísimo. Y me sabe fatal. Dar la data. A mí me gusta sentarme y entre todos hablar. Entre todos crear. Entre todos construir. Porque todos tenemos una mente que está pensando y que da ideas y mola mucho. Por ejemplo, tú me estás dando unos similes que te cagas. Y a mí no se me están ocurriendo porque tengo un día de fatal. O sea, tú estás más callejito pero tienes pinta de tener un montón de ideas. Y quieres un propósito y quieres darle caña. Alguna idea, alguna idea. Claro, entonces la idea es que os soltéis. O sea, si estoy hablando yo ahora mismo es porque estéis todos callados. Quiero decir que ellos puedan escucharme o porque no sé. Pero tenéis que hablar. O sea, esto ya no es fase uno. Fase dos es todos. Es una conversación. Es un recorto porque, oye, pues yo pienso estas cosas. Y ta, lo están haciendo mal. Lo que sea, lo que sea que os venga a la cabeza. No tenemos por qué hablar de la IA. Ni de la fase de esto. Cualquier cosa que os venga. Porque esto es un grupo de trabajo. Pensadlo así. No es... Vamos... Tenemos un interés común que es una inteligencia de utilidad. Y queremos construirla juntos. Vamos a hablar. Vamos a dialogar. Pues oye, hoy mira que... Es que no consigo concentrarme por esto. Te sueltas. Te sueltas. Pues oye, he estado mirando esto súper guay. Que podíamos utilizar la IA. Se dice. O sea, que vas con un proyecto con una finalidad. Un grupo para aprender entre todos. Y ya está. O sea, queremos construir una IA. Y la vamos a construir entre todos. Sí. Pero es entre todos. Pero no es la finalidad. La finalidad es estar aquí... La finalidad es entre todos. Me refiero. Es hacer la IA en grupo. Pero en cuanto vamos la IA no se va a acabar. No. O sea, lo que he dicho antes. La fase 3 no tiene fin. O sea, el objetivo real del IA3. El que me obligan a marcar. Porque, claro, esto es el momento del IA3. Entonces me obligan a tener un objetivo. Por así decirlo. Pero ya tuve una discusión. La idea de esto es hacer una IA. Es el objetivo. Por eso el proyecto se ha hecho así. Entonces eso, en tres fases. Para que se quiera apuntar o desapuntar. Y desinterese solamente una fase. Pues se puede quedar esa fase. Entiendo. Pero no. Esto no acaba cuando... No acaba con la fase 2. Ni acaba con la fase 3. Porque, como dices. No es que solamente venimos aquí a trabajar en esto. Venimos entre todos a aprender. Por eso no hay fechas. O sea. Con lo otro sí que os dije. Estos son tres, cuatro sesiones. Se acaba. Esto no tengo ni idea. A lo mejor se acaba dentro de un mes. Que dentro de dos. Que dentro de cuatro. Lo que haga falta. Pero la idea es entre todos. Aprendemos todos. Porque yo, como os he dicho. Mi conocimiento llega hasta aquí. A partir de aquí. Estoy bienvenido que vosotros. Ni antes estuviera más. De hecho. Pero sí es eso. Es un proyecto de grupo. Sin jefe. Ni profesor. Ni nada de eso. Por cierto. Las cuentas, pero... Hardcore. Hardcore, eh. Hardcore. La idea es entre todos. A ver. Yo lo que estoy viendo es que. Tenemos en común todos. La idea de cosas. Pero la idea principal es que. Siempre necesitamos vision. Podríamos empezar por ahí. Pato es tú para hablar. Sí, eso iba a decir. Y tú no se ha llegado. Se ha llegado. Es que... De verdad yo se había acabado. Es que... Qué mal. Qué mal. ¿Por qué? Qué bien. Porque sí, no sé. Es que todos tenéis ideas. Del rollo de la robótica. Y cosas así, ¿sabes? Y vale. Me gustan y tal. Pero yo no puedo aportar nada de ese estilo. Claro, pero la idea... Esto no es que aportemos de robótica. De hecho, ¿quién ha dicho que la idea vaya a ser para robótica? Ya, o sea. No lo ha dicho nadie, pero no lo sé. De hecho, la idea del IECubo es juntar a un montón de ingenieros, cada uno de su especialidad y cada uno aporte su punto de vista. Esa es la gracia. Eso es lo guay que tiene el IECubo. Que no es robótica, no es informática, no es electrónica, no es eléctrica, ni es nada. Es un grupo de ingenieros y cada uno tiene sus que aportar. Tú tendrás mucho más ideas de sistemas informáticos que yo. De electrónica. Bueno, tampoco te creas. Créeme, créeme. En robótica, electrónica... No tenemos... Bueno, igual los de segundos... ¿Qué pasa? ¿Han subido el nivel o qué? No, es que había pasado, fue inexistente. Igual que eléctrica, o sea, no empaque. Pero bueno, me explico. Cada uno aportamos lo que podemos aportar. Entonces tu visión es útil, es valorada. De hecho, igual es más importante que la nuestra. Entonces, lo que se te ocurra, dilo. Así que, ahora lo dices. No, es que lo bueno es que ahora no se me ocurre nada. Bueno, vale, eso es la historia. Una cosa es que te falta gratidad, pero... Es lo que os digo. Que nos... Gracias. Eso ha soltado ahí un poquito. Pero es eso, o sea... Se acabó la idea... Lo que os comentaba. Se acabó la idea de... Corta. Idea. Suelta. ¿Me explico? Nadie te va a decir nada. Salvo que digas mis insultes o no faltas al respeto o esas cosas. Y aún dentro de otro grave te respetaremos y valoremos tu opinión. Como una crítica constructiva, destructiva. A lo que digo, que... Que hable. Que yo vivo 24 horas con mi voz. En sueños incluso oigo mi voz. Y me aburro. Que chungo. Juan, lo siento. No, no. Que... Pues lo que decías y tal... Lo que decían ellos de poder resolver problemas en un simulador. Está muy bien, pero lo podemos llevar más allá. Y lo que dices es aplicar en plan visión, aplicar... A lo mejor tacto, tacto, en principio parece un poco más secundario. No, no, eso es un ejemplo, eh. Pero... En la IA básica no tiene nada de sensores. O sea, es todo informático. Luego ya a partir de ahí lo que he dicho. Si queremos implementarlo a lo mejor en un robot. Por ejemplo, el robot con la vida que están haciendo... Sí, sí. Están haciendo aquí. Y queremos meterle la IA. Suponiendo que hagamos una IA sencilla y... Bueno, si queréis meterlo avisando... Porque yo, en tal, le voy a decirlo con Antón. Principalmente. Y Antón es tan pleno poniendo una ruina. Si queréis tocarle con IA, decido ya. Y le digo que le meto la Nesmerini. ¿Sabes? Debería de meterle una Raspberry. Yo también, eso se lo he dicho. Pero me he dicho que no. No he llevado ahí, yo no puedo decirle nada. Debería de meter... A ver, eso no es cosa nuestra, lo explico. Pero debería de meterle una Raspberry. Ya, ya, sí. Si yo opino lo mismo. Yo te río. Yo me río de eso. Es que da tres horas. ¿De qué estáis hablando? O sea, ha habido un parecido de ti que no estoy enterando. A ver, en el EFU está el proyecto del robot humanoide. Ah, vale. Y lo estábamos haciendo Antón y yo que fue también. Entonces, estaba hablando de meter simulación real y de sensores. Entonces, la simulación sería, pues, el robot simularlo, entregarlo con la inteligencia artificial, por ejemplo, para que camine. Y eso, por ejemplo, con la electrónica que tiene que usar Antón, que es el que lleva el proyecto. Le metes un micro, le metes tacto, le metes... Y entonces, nuestra IA ya tiene su cuerpo. Tenemos una base. Es que más o menos usar un poco más agua, que le ha ido bastante. Para hablar con él, cuanto antes, para cambiar el arduino, porque es decir, que es como un arco pequeñito, y cuando trae la red de la IA. Es que supuestamente Antón estaba en el grupo de la IA, pero... Ya, no, no, no. Pero es solo en la forma. Que hasta ahora, bueno, realmente... Yo he echado el grupo. ¿Has echado el grupo Antón? No sé si lo notaste, es ayer puso un mensaje de... Sí, y luego lo abraste. Claro. Para que el resto, los que se han ido, lo tengan. O sea, puse un mensaje... Para que es una idea, puse un mensaje de que iba a sacar de grupo a todos los que ya van sin hablar, ni decir nada desde el principio. O sea, acordéis que hace un par de semanas puse necesito saber quién está en el proyecto. No digo que estéis en la fase 2, que de hecho lo pondré, deberían empezar a venir a la fase 2, si quieren estar en la fase 3. Es un requisito, al menos un par de veces. Irene, bueno, no sé si seguirá en el grupo. Hablé con Irene en privado. Ella tiene academia justo a las horas. Hablé con Irene en privado. O sea, los que han hablado conmigo, Cristian también me habló por privado, que no podían. Sí. Dije que no hay ningún problema. No, yo con Irene creo que voy a quedar los fines de semana o algo cuando haya que hacer algo. ¿Y la haré su foto? Yo lo dije. Los que me digan a mí, no puedo porque no puedo, pero quiero y sigo el proyecto, están dentro. Y su opinión es igual de valorada que el honesto. Pero eso es cuando ven el vídeo, de la sesión antirón pueden decir por el grupo, lo que sea. Por eso está. Ahora, los que no dicen nada, están en el grupo y pasan hasta el culo, pues son los que he quitado. De hecho me metí ayer, metí un rato buscando sus mensajes y había gente que no había escrito ni una sola vez un mensaje. Y estaban en el grupo, pues en plan, hola. Ni eso. Por eso hemos pasado de 23 a 18. Pero es mejor saber que 18 personas que están interesadas en un proyecto, ¿qué? Hay 18. Sí. 16 personas participaron en la encuesta. Ostras. Está bien. Y otras dos personas, que es Mike y... Mike y otras personas que sé que están, o sea, sé que están, pero no tienen tiempo. No me lo han dicho personalmente, pero sé que no tienen tiempo. Está bien. Normalmente nos podemos venir 8, 6. Lo que tenemos en cuenta que hay 4 personas que no pueden venir de UMH, y otras 4 que no pueden venir de UMH. O sea, al final sale el mundo. Y yo en realidad tengo clase a estas horas, lo que parece que ya no voy a ir. Me parece bien. Me parece que ya he pasado. Me parece bien. Mi salario cuadrario está completado. Entonces es eso. Vamos a construir algo chulo y se puede aplicar a eso. No tiene... La carga de procesamiento ni de coña la vamos a meter en la Raspberry. Eso peta el día de hoy. Pero la Raspberry puede conectarse a Internet y ser un releve. Sí, sí. O entrenar la red de un ordenador y lo pasas en la Raspberry. Tenías que entrenarlo para la Raspberry. ¿No puedes hacer un modelo de Microsoft, por ejemplo, y pasas en la red de un ordenador para la Raspberry? A ver, es importante. ¿Cuánta potencia estamos hablando? A ver, te voy a decir una cosa. Entrenarla puedes entrar en el sistema que tú quieras. Porque el entrenamiento es un archivo. Es un archivo. Está. Pero ejecutar una red celular, por ejemplo, una de vídeo, ni se te place por la cabeza pasársela a la Raspberry. Si lo haces bien, pero... El reconocimiento de personas... Depende. ¿No lo entrenan en la Raspberry? No, no, no. Depende si es en tiempo real. En tiempo real, creo que sí. Lo he visto alguna vez. Yo he visto... A ver, yo he utilizado en tiempo real, ¿vale? O sea, conocimiento de personas. Se va aliento de cojones. Y tiene que ser súper optimista. Por favor, al hacerlo por CPU, por GPU. Es que la Raspberry la tienes que hacer por CPU. Ya, pero si la entrenas en GPU... O sea, hablando de... No, a ver, entrenar, entrenar. Por CPU, por GPU, te da igual. Es tiempo. Tiene que ser el tipo de ejecución. El tipo de ejecución lo que cuenta. Hay redes normales que funcionan en el móvil, pero están hechas al móvil. Están hechas para un hardware en concreto. Entonces hay redes normales que se hacen para la Raspberry Pi y funcionan genial. Sí. Porque están esas palabras, Raspberry. Pero esto es una red normal. Por ejemplo, Tiny YOLO. Yo la he ejecutado solamente en CPU. Esto es un i7 que chuta hasta 4,1 gigahercios. ¿Vale? Yo utilizo el hardware. Va a 5 FPS. Y estoy utilizando una red normal que con una 1080 va a 200 FPS. Esa es la cosa. ¿Me explico? Y es una red normal que funciona en comparación con YOLO. Que funciona a 56 FPS. Una mil. En el i7. En el i7. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer algo potente, la potencia está... O sea, teniendo en cuenta que una idea normal y corriente, no la meter en un ordenador. La meter en un servidor. De hecho, incluso en varios. Porque necesitas RAM, en el tasa. Por eso te digo, todo esto vamos a hacer una llave pequeñita. Y conforme tal, pues... iremos viendo de hacerlo. Por eso es muy importante desde el primer momento tener en cuenta la optimización. Utilizar todos los núcleos del ordenador. GPUs. Yo, por ejemplo, no tengo pensado utilizar la red aquí. Tengo una torre en casa. Que, de hecho, hablando del ordenador, volvemos a eso. Que me compré... Nada. Tiene una mil ochenta. Cuesta un tercio de ordenador. La tarjeta rápida de los cojones. Una mil ochenta. Ya. Ha sido muy alto, ¿eh? Es que... Iba a ir a una mil sesenta. Pero, digo... Yo paqué, ¿no? Digo, ay, me cuesta la... Me cuesta la... Me cuesta la... Me cuesta... Me cuesta la mitad y para tener la potencia de una mil ochenta me tengo que comprar otra. Y tengo que tener dos. Y consumen lo mismo. Digo, pues... Estuve a puntito de subir a la mil ochenta a la TI, pero, digo, es que ya si me pongo así... Ya que estamos, me pongo una tinta. Y si me pongo así, digo, vamos a calmarnos. De hecho, no tiene ni Wi-Fi el ordenador. No tiene pantalla de apreciación. Lo tengo, lo tengo porque... Ni DVD ni nada. O sea, es tal cual. Potencia y atrapos. No, DVD. Ya. Total. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí hay DVD, no. De hecho, aquí tengo USB-C. Y ya. Y un Jack, ojo. Un Mac con un Jack, ojo. Esto no tiene Jack. Esto del año que viene nos acabará. Sí. No sé cómo se han puesto. Los locos de esto, sí. En fin, bueno. Que el procesamiento se tiene que... Se tiene que analizar en un sitio con potencia. GPU. Que eso es... A ver, puedes adquirir un servidor con no sé cuántas GPUs. Te cuesta, a lo mejor, unos 20 o 20 meses. Eso se puede hacer, ¿vale? Ah, sí. Sí, puedes adquirir un servidor. De hecho, puedes... Si quieres jugar a videojuegos en tu ordenador. Por ejemplo, allí, si quiero jugar. Hay una cosa que es NVIDIA... Hay una plataforma de NVIDIA online. Sí. Se puede hacer en streaming. En streaming. Sí, sí. Y toda la potencia de todo el juego se cobre en un servidor. Y tú simplemente manda el teclado y mira todo. O sea, se puede hacer una cosa así. ¿Me explico? Así que sería eso. Lo del tema de la Raspberry y San Antonio. Si yo no haría un... Yo no me gasto dinero en un robot humano y de ahí lo hago en un Arduino. Es que a mí me sorprendió que dijo tal. Me ha programado con Arduino. Un cochecito de estos que soy inteligente, que soy de líneas, que soy de líneas. Sí, un Arduino. Y va que chuta. Y me parece mucho un Arduino. Pero un robot humano. Y de tío. Si luego quieres seguir trabajando con el proyecto, toca desmontar y montar. Bueno, en fin. No es cosa nuestra. Me explico. Podemos hacer cosas así. Entonces, la idea es esa. Misión. El conocimiento de voz. Lenguaje natural. De respuesta. Estilo Siri, estilo Cortana, estilo Alexa. La de Amazon. Esa es el asistente virtual. Es que ya hablas. Sí, la de Google. Cortana. Entonces, claro. La idea es algo así, ¿no? Para empezar. Sí, algo pequeño. Y eso luego ya. Claro. Eso, lo que has dicho antes de Jarvis, me gusta mucho por eso. Al principio es, pues, puedo buscarte... Oye, ¿cuál es la información del tiempo? Pues tiene la capacidad de... Le he preguntado esto. ¿Dónde puedo sacar este recurso? Me meto en esta página, leo la página, saco la información que necesito y te la leo. Redirección. Relé. Bueno, de acuerdo. Te la doy. Y poco a poco. Y luego, pues, queremos también que si le damos un robot, brazo robot, le damos un brazo robot y una cámara, bueno, la cámara sí que la va a tener normalmente, ¿no? Pero otra cámara que sepa dónde está el brazo robot, sepa moverlo, sepa leer de la física, coger objetos, aprenda. Lo de leer información, por ejemplo, de una página, eso sería otro neuronal, saber lo que es la información que tiene que coger. Por ejemplo, hay redes para eso, seguro. Lo que pasa es que tenemos que meter ya con cosas en plan, tiene que leer HTML, tiene que saber qué es un cuadro de texto, tiene que saber lo que es la imagen, cómo codificarla. Claro, es que todo eso tiene miguita, por eso digo que la fase 2 es creativa. Pero yo no se la prende sola, quiero decir, si tú le metes un millón de páginas web, al final va a acabar sabiendo que cuando pone head es un lo que sea. Pero cuando pone body, pues... O lo entregas todo a mano, le dices, que head es la cartera. Pero eso no se hace con ficheros, yo creo, es una ley de, tú le pones lo que quieres que te lea y el resultado, ahí ya está. Y eso es lo que... Sí, no puedes tocar a mano. Bueno, de hecho... Esto sería como meter a un cerebro de un humano, empezar a meter ahí... Datos. ...ahogas, a poquito este neuronal, ¿qué pasa? Eso se hace, pero a realidad es un neuronal. Es normal. De todas formas, no sería solo eso, no sería que te invitas la información que recibe. O sea, si por ejemplo, te mando el tiempo y lo que tú haces es tirar una página y tal, no queremos que no lo digan todos, ¿no? Queremos que ampliárselo. Entonces eso ya sería otra cosa más. Que tenía que ser la ubicación también, que no le tengas que decir en la habitante y tal, que ya te diga... Estás aquí. Eso es mágina, simplemente habría que ponerle un módulo de GPS y que pase la... Bueno, pero es que ya es, ya... Sí, ya son más... O de... Ir tirando. O sea, en principio, muy raro, pero no se puede tener una... ¿Es ejemplo de esto? Ya no lo he dicho en ningún momento que estoy en esa habitante en Respey, pero me dice que estamos a 16 grados o que se ha metido aquí. Es un poco raro utilizar el veron de la gente. Perdona. Un poco intuitivo. Ah, ya sé. ¿Cómo no podemos hacer eso? Esto ya existe. No son programitas. Necesitamos que se tengan conocido a internet. A través de dirección IP se asignan a los servidores de tu localización y puede buscar a partir de ahí. Ya está. ¿Ves cómo la dinámica de grupo funciona mejor que uno solo hablando? Vamos poco a poco viendo... Y que se quede con los sitios a los que sueles ir. O sea, si por ejemplo solo vas a un sitio que uno ve que no pase nada, pero por ejemplo la universidad, que es el sitio que tenemos siempre... Sí, a mí me lo dicen. Por ejemplo... Esto me dan por saco. Y te saben cuál es la dirección de tu casa. Te quedan 34 minutos para llegar a tu destino. Tienes casi la universidad de Alicante 40. Si coges ahora con tráfico llegas en 15. Esa es la parte buena, ¿no? Y te dice, haz esto en este lugar, hazlo en otro, no sé qué. Ah, a mí eso no. Y también si te coges billetes de vuelo y te llegan al email, ¿Tu vuelo sale tal, deberías salir ya, por si no no vas a llegar? Sí. En el momento creo que podríamos pensar algo concreto y... También deberíamos pensar cómo entrenarlas. Porque yo miré un poco y hay un montón. O sea, lo puedes enseñar por... O sea, lo de Power Propagation, que no sé cómo se dice en español, pero... Lo de... Que tú le das la solución y tal. Ah, sí. Eso... Leí que eso se usaba en los años 80. O sea, que es como lo más sencillo que hay. Hay un montón de maneras de hacerlo. También hay un montón de maneras de estructurar las... Bueno, las estructuras ya están hechas, pero lo de enseñarla sí que lo tenemos que mirar nosotros. Entonces eso también que habrá que verlo. Algoritmo genético también se podía enseñar y... Me imagino que será más rápido aún. Pero bueno. Yo estaba en enseñarle a mano lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Pero... O sea, me refiero. Enseñar a mano cuando tienes que meter una cantidad de datos horrible, pues no se puede hacer. O te metes unas bases de datos y se las pasas, o le metes un algoritmo de enseñar. Vamos a dejar una cosa clara. Eh... No hace falta. Las redes normales que tú coges de internet tienen su entrenamiento. Ah, vale. Y el entrenamiento es... Por ejemplo, las redes... Personas para que reconozcan ordenadores, para que reconozcan gafas de sol, móviles... Pero tienes que entrenarla tú para eso, ¿no? Sí. O bien entrenada. Depende. Las hay entrenadas. Vale. ¿Y nosotros partiríamos de entrenadas o las entrenaríamos? A partir de lo fácil primero. Podemos hacer lo que queramos. Pero bueno. A ver, esto sigue la filosofía de... No sé si es la de qué género. De... Si hago esto que funcione y no está roto, no lo toques. Vale. Pero si hago esto que funcione y quieres que funcione en una forma un poco distinta, tócala. Entonces, entrenar, ¿sabes lo que supone? Coger una base de datos y pasársela. Tiempo en gpu o en cpu. Lo que tengas falta. Y sale. La red YOLO. Esta especie... Esta palabra. Reconocimiento en vídeo de persona. Entranada ya. No. Unos pesos. Pero yo creo que se quiere utilizar una red similar a YOLO. Para reconocer... O una glutánesa. Que es un propósito que más o menos... Puede pasar a la montaña. Muy buenos. Es un pacesto. Sí, similar. Si hablo similar, ¿vale? En apariencia. Que a lo mejor dices, bueno, no irte muy lejos, ¿vale? Y... La antena es con un montón de imágenes. Te saca un fichero de pesos. Que es lo que puedes dejar en internet. Y ya lo ejecutas con eso. Y ya está. Te vas a detestar sin placer. Vale. Entonces, no tengamos miedo a esto. No. Hay que distinguir entre hacer la red de RONAR, que es una jodida locura. Una locura así de grande. Y me quedo loco. Así de grande. Implementarla. Y entregarla. Implementarla es cogerla. Sí. Pegar. Pesos. Copiar. Pegar. Ejecutar. Vale. Iniciar red. Vale. Entonces. Como dices tú. Vamos a ir a lo sencillo. Vamos a intentar, dentro de lo que hay, buscar redes que se adecueren a nuestros requisitos. Que hay una red que hace un reconocimiento en vídeo genial de... Estructuras cristalinas en basado. Y nosotros queremos detectar estructuras cristalinas en... Voy a decir una tontería más. Cobalto. Que no sé ni siquiera si tiene estructuras cristalinas. Como en metales. Pues podemos coger esa red que es muy buena detectando estructuras cristalinas. Y la reentrenamos. En el peor de los casos. Pero ya te digo yo que hay redes que entrenamos para un montón de cosas. Entonces, no hay que reinventar la red. Vamos a buscar la rueda que se ajuste mejor a nuestras capacidades. Y si hay que hincharla un poco más, o hay que hincharla un poco... Pues se hace. Pero en un principio no hay que pensar en eso. Lo que habrá que pensar en la fase 3 es... Como demonios, cogemos las ruedas, los motores, las puertas y montamos el coche. Lo montamos todo. Eso es lo que me he dicho. O sea que vamos a empezar a aprender... Vamos a empezar a hacer la casa con el tejado. No. 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 Quiero decir... Vamos a comprar... Vamos... ¿Para qué? Para que en la fase 2, cuando vayamos al supermercado... A comprar los ingredientes que hemos pensado... Sepamos leer... Cuando vas a comprar... Por ejemplo, cuando coges la botella... Esto no es agua, ¿vale? Pero yo que sé. Imagina que tengas cualquier otra bebida. Y tú quieres que tenga X vitaminas, X minerales... Pues tú vas a leer. La fase 1 es aprender a leer. Porque las redes nueve, como os he dicho, la mayoría están en Python. Entonces vamos a ver... Vamos a intentar leerlas. Vamos a ver cómo ejecutarlas. Pero... ¿Qué va a hacer esto? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar. Claro. Está bien. Me lo veo. ¿Cómo funciona? Probamos individualmente cómo funciona. ¿Esto no es útil? Sí. Perfecto. Hace esto a la compra. No es útil. Se queda aquí. Podría ser útil si en vez de la botella sea azul... Fuese verde. ¿Podemos ponerla de color verde? Sí, oye, mira, sí. Haciendo un pequeño ajuste, entrenándola un poco... Verde. Al cesto de la compra. Pero en ningún momento es la de casa por el tejado. Vamos a coger los ladrillos, el cemento, las cañerías, el sistema eléctrico... Y lo vamos a amontonar. ¿Tú has ido a ganar una obra? Bueno, no he ido, pero sí que he visto. ¿Qué tienen fuera de la obra normalmente? True. ¿Qué tienen fuera de la obra normalmente? Todo amontonado. Todo, ¿verdad? Y no construye la caja por el tejado. Primero que tienen el tejado para montar ahí. Primero ven qué material voy a necesitar para construirme la casa. No, pero mi duda es... ¿Vamos a, de repente, usar una obra en planquera, un software o algo así? ¿O vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un perceptron programado desde cero? Es una obra en planquera. ¿Sabes? Vale. Yo creo que podríamos hacer un programa directamente. Ver que eso funciona y decir, vale, esto funciona. ¿Cómo funciona? Y aparte de ahí, ir modificando parámetros y ver que sale. Pero, claro, cómo funciona, pero no a nivel de qué algoritmo han usado para crearlo. A nivel de... A nivel de variables. Claro. O sea, yo le meto esto, le cambio esto. ¿Cómo varía? No... Pero después, una herramienta normal tampoco puede saber cómo funciona por dentro. Exacto. No puede saber cómo funciona por dentro, pero sabes cómo... Tú vas a buscar una herramienta. Ya, ya, pero podemos darle fundamentos muy básicos, ¿no? Para tener una idea más clara, por ejemplo. Que yo desde hace tiempo intenté aprender con mi cuenta un perceptron, que es de los años 80, que es una nueva, una sola, con muchas entradas y una salida. Y tienes la función que en la época era la sigmoide. Sí, eso yo lo estoy mirando también. La sigmoide y, en plan, según la salida, era muy sencillo. Que era uno, cero, uno. Y tú tenías un montón de datos. O sea, de que sea tres, cuatro o cinco. Y los programados tienes de cero, un año. Que eran tres, cuatro funciones. Y tú ves realmente cómo funciona. Que realmente coges la sigmoide, que coges la derivada para que se ajuste a la salida que tú quieres. Que le metes tres, o sea, le metes cuatro o cinco ejemplos, como son pocos. O sea, si no me equivoco, tú quieres ver cómo funciona y entender cómo funciona. Y a partir de ahí, ya saltar a usarlas. A ir al mercado y comprar. Y mirar el producto, mirar los ingredientes y decir. Ah, pues, entiendo más o menos cómo funciona porque hace esto, esto y lo otro. La idea es... La diferencia es que yo creo que habrá bastante diferencia entre ESO y una red neural con varias capas, varias neuronas. O sea, no lo vas a entender igual. Aunque tengas una concepción básica, por ejemplo, de ESO. El tema es el siguiente. O sea, no necesitamos realmente meternos... O sea, si tienes interés te puedes meter. No hace falta ver como el algoritmo interno de la red. Porque hay muchos que... Es que hay redes que ni los que los han programado no entienden. Ya, ya. Las que se enteran solas. Sabes cómo empieza, pero sabes cómo acaba. Entonces, la idea es saber qué hace esta red. Ten y yo lo. Recibo un vídeo. Con estas imágenes. Detecta personas. Con este algoritmo. Se saca el recuadrito. Y la información de dónde está. Bien. ¿Qué necesitamos para usar esa red? Pues un vídeo con estas características. Un sistema con estas características. Y nos va a dar este resultado con estas características. ¿Hay que tocarla? No. No tenemos... Al menos yo no tengo conocimiento suficiente como para ponerme a trastear redes neuronales. Red neuronales. Una cosa es el programa que ejecute la red. Sí, sí. Y sus parámetros. Aprender los parámetros para utilizar el... O sea, Darkflow. Es una aplicación que emplea una red neuronales. La red neuronales ya existe. Está entrenada. La aplicación tiene un montón de variables que son... La prefase. El acondicionamiento de la red. Eso sí que lo vamos a buscar. Eso sí que vamos a entender cómo funciona. Porque no es lo mismo poner un ceresco de 3,3. Un utilizar gpu. Un utilizar cpu. Un utilizar este parámetro extra. O esto que no es. ¿Has visto el archivo de configuración de Darkflow? Es horrible. ¿Lo has visto, no? Sí. Es horrible. Vale. Yo he tenido que trabajar con él. Por eso te digo. Eso sí. Eso lo vamos a entender. Cuando tengamos la red. Esta la vamos a usar. Eso lo vamos a mirar. Porque cuando nosotros tengamos que hacer la IA. Si utilizamos por ejemplo Darkflow. Ese archivo con esas instrucciones. Las tendremos que acceder a ello. Y utilizar. Mandarle esas instrucciones. Entonces. Tenemos que ver cómo funciona. No cómo funciona cada neurona de Darkflow. No, no. Yo lo digo. A ver. Yo he puesto el ejemplo del perceptron. Porque es la red neuronal más básica. Como una neurona. Y lo que te decía es. Hacemos una. Como una neurona. Como mucho hacemos una. Como una capa de neuronas. Y a partir de ahí saltamos a una librería. Ya, pero tú quieres. Tú quieres. Aprender a hacer una red neuronal. No aprender a hacerla. Pero aquí. De ahí saltaríamos ya. A una librería que la sale para hacerla. No vamos a hacer redes neuronales. No. Nuestro conocimiento no llega hasta ese punto. Una red neuronal. Si la haces. Ojalá. Ojalá. Que hagas la puna algún día. Guau. Pero lleva mucho trabajo. Requiere mucho conocimiento de programación. De matemática. La coridimia. Una burrada. De hecho hay equipos enteros de que trabaja a hacer redes neuronales. Y tardan un montón. Y a veces ni salen. De dormir. Para ir a entrenar. Sí. No te preocupes. No podemos hacer redes neuronales. Ojalá. Una idea. Lo bueno que tiene es que es eso. Coger redes. Pero no podemos entrar en una red. Podemos entender cómo funciona. Ver la teoría de las redes. Pero de hecho ya no lo dijo. No lo dijo. Eso es. Máster. Incluso. En hacer. Es muy interesante. Pero no. Si no estaríamos aquí la vida. Hasta luego. 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 Si. Prendrago por el grupo. De que. Que. Aquí la. Vale. Entonces. El tema es ese. Que no. No nos podemos permitir. El hacer. Hacer eso. Por muy igual que sea. De hecho estoy en un grupo de. De esto. Pero. Y de hecho. No se habla de. De las que existen. De cómo mejorarlas. Y demás. Y de formas de. Aprovecharlas. Pero ya no a nivel de. sino a nivel de programa que utiliza la red de normal Siento si te has llevado un chasco No, no, no sé, a ver, lo entiendo Pero es eso, es que si no, no tendríamos vida para... No llegaríamos a la IA sin estar en el vídeo No, no, rito para el micrófono Es eso, la idea es coger, entender y aplicar coger, entender y aplicar La idea sería repartirnos en grupos en plan, por ejemplo, problema de visión, problema de audio o sea, de escuchar o de hablar repartirnos como en grupos para ir investigando, ir trayendo o entre todos, por ejemplo para la próxima semana todos traemos de tal y buscamos todos y miramos Lo que veáis, lo que queramos hacer En ese sentido no tiene ningún problema la idea es que lo vamos a hacer Al final, todo lo vamos a hacer Lo preparen tres personas o lo preparamos todos cada uno Yo diría de hacer un plan por ejemplo, para la semana que viene pues nos informamos sobre redes normales de visión Busquemos, si hay alguien que no busca pues no pasa nada, pero si buscamos todos por lo menos uno o dos personas para haber buscado seguramente Eso es el miedo que te iba a decir Claro, si tú repartes la tarea entre muchas distintas cosas a lo mejor hay gente que no trae o lo que sea así que mejor repartir una misma tarea entre todos y podremos, pues seguramente hay más gente que se meta más, hay más gente que se meta menos hay gente que se meta a tocar la de cómo se usa o tal como tal luego hay gente que se los informe pero así entre todos podríamos ir sacando un poquito de jugo yo creo y así también te quitamos un poco de carga Sí, o sea, yo en ese aspecto para dejarlo claro soy coordinador del proyecto me tengo que encargar de que esto siga meter leña al fuego si veo que se apaga pero soy uno más sí, sí, sí pues eso, todo es también deberíamos ver bueno, o sea, es merecido aparte, lo llamamos todos el proyecto se lleva entre todos si tenemos eso claro me siento te iba a preguntar también podríamos elegir una vía para empezar y que nos familiarizáramos todos un poquito porque yo, o sea, hablamos de esto y yo entiendo lo que es o sea, una ronda neuronal, perdona entiendo lo que es una ronda neuronal entiendo más o menos cómo funciona pero a nivel de programa yo no tengo ni idea a nivel de programación yo no tengo idea en conceptos bien pero lo que es sobre el papel, ¿no? Entonces habría que ponerlo a ver si podemos elegir por ejemplo una vía básica o una que conozcas para empezar que se facilita que algo que pues una vía no una ronda neuronal que veamos el código y digamos vale pues tocando aquí con un poquito de investigación ya podemos empezar a entender las cosas que están diciendo lo mismo que yo ¿no? no no, no, no yo me refiero a que igual que tú te metiste con Darkflow una así para... si, yo me metí con Darkflow no con... no cuenta que yo lo son cosas distintas me explico vale una cosa es la red neuronal en sí y otra cosa es el programa que ejecuta la red neuronal bueno por así decirlo Darkflow es el nido bueno, no sé está mal dicho es la maquinaria pero el software es Tiny Yolo vale entonces yo puedo tocar la maquinaria pero el software no entonces la ma... la maquinaria son los... lo que le comentaba él los ajustes ¿el software sería como una función privada? la maquinaria, la maquinaria, la maquinaria no te puedes meter de lo que necesitan ¿no? vale son... Darkflow por así decirlo es... son las manivelas pero no las manivelas son las manivelas del suministro de agua no de los conductos los conductos ya, osea los pesos y todo eso los pesos eso es Tiny no, eso no eso es Yolo lo otro sí lo otro lo tocaremos lo que decía él eso lo vamos a tocar porque necesitamos saber tocarlo claro pero eso es la puntita del iceberg vale el iceberg en sí ni de coña osea a ver me gustaría muchísimo saber leerlo entenderlo y demás pero no eso no es viable el tiempo que tenemos cada uno meternos con eso necesitamos mucho conocimiento de informática avanzado y matemática y algo lindo por eso le decía él que es una pasada pero es es para otro proyecto totalmente distinto sería como una asignatura más es una es una es una una de estas que llaman transversales toda la carrera con eso pero porque son son muy guays pero es eso si queréis os enseño a Tiny Yolo si bueno para acabar la tengo aquí acabamos ya eh por cierto en 5 minutitos así da tiempo al bus y para acabar la pregunta ¿por dónde verías tú que has te has informado un poco más? ¿por dónde verías empezar? a todo esto ¿no más fácil? imágenes en sí, sin vídeo imágenes con algo estilo de arco o con algo estilo meternos directamente a la osea con algo me refiero ¿por dónde exactamente? ¿qué empezamos? por ejemplo hago si mira para acabar esto es darflow todo esto ¿vale? por ejemplo esto de aquí es la interfaz de darflow se ve como esto de aquí son los flags tocando todo esto cambiamos cómo funciona por ejemplo veis aquí el threshold aquí está utilizando Tiny Yolo con estos pesos de tensorsflow vale utilizando cámara sino vídeo vale si utilizamos gpu track object track si guardamos el vídeo si no el tracker si saltamos algún frame el display ¿vale? esto de aquí es el exterior es como un menú al final es el menú esto es el run ¿vale? me lo paso así jejeje vale eso es lo que vas operando configuraciones ¿ves? vale osea todo eso sí que se podría tocar perfectamente si todo lo puedes tocar ¿todo eso vamos a aprender? no no de momento no osea simplemente habría que modificar el tema de lo que es la base de datos que tiene el propio programa y los parámetros de entrada esta es una función es enteramiento por ejemplo de YOLO parece como un punto complico si si no es complicado por eso te digo no son pero hay un montón de archivos y todos juntitos y ahí por ejemplo está Dipshort hay documentación ¿no? esto es Small Mars esto son redes esto es una red de hecho no me deja abrirla ¿sabes? no puedo abrirla esto se ha petado ahora mismo se ha petado a Tom literalmente ha petado hay documentación ¿no? si todo esto lo tenéis pero vamos para mirar lo que queráis pero es a lo que me refiero esto de aquí es fácil osea al fin y al cabo vamos a encontrarnos con esto ya sabiendo lo que hace con esto podemos entrenarla poniéndole nuestros propios pesos no pienso que necesitan esto se está calentando porque ha intentado abrirlo ha intentado abrir una red nueva eh podemos cambiar la red esto es un programa Darkflow yo le puse Tiny YOLO pero porque esto lo tiene que correr en este MAC y no tengo GPU con una por ejemplo con una RX 480 de de 8GB y tal cosas así no con eso con eso con eso una cosa que no sé una AMD si no tiene cura si de las AMD mejor nos alejamos si no tiene cura no sé si no sé si tiene cura no es que cura es una cosa ahora pues voy un poquito a juego ¿no? no lo puedes ejecutar no lo puedes ejecutar no lo sé pero no está utilizado bueno lo dicho esto sí y si fuese necesario porque no encontramos o porque necesitamos hacer cambios nos metemos a configurar la configuración pero lo que es la red normal no nos dejamos dar flow por ejemplo por ejemplo lo podemos tocar y yo lo he tocado o sea yo esto lo he tocado porque estaba medio aquí salían los errores y funcionaba entonces lo puedes tocar y cambias cosas y cambias resultados pero el núcleo suyo su corazoncito la red neurona que le pongas ni de coña o sea no vamos a entender eso y de hecho si dar flow por ejemplo así tal cual lo tenemos ¿nos funciona? tampoco entendemos cómo funciona entendemos esta parte que hace cada cosa porque cuando nosotros le digamos a la red a IA pues mírame imagíname esta cámara de aquí a ver si si ha habido actividad o sea se meterá aquí accederá a vídeo accederá a tal y leerá el archivo resultante un poco más así que para la semana que viene no lo sé si quedaremos para la próxima reunión nos parece si empezamos con para tener un toque de contacto igual nos metemos en una red buscamos una red cada uno no tiene problema podemos poder ser la misma ¿vale? os parece si buscamos una red neuronal facilita imágenes que es lo más fácil que hay luego ya vamos a vídeo porque también ahí tenemos imágenes buscamos la red pero en plan la red por ejemplo se ejecuta con dar flow ¿todas las redes se pueden ejecutar con dar flow? pues dar flow es una es un así decirlo como un interface es un dar flow por ejemplo soporta un montón de redes soporta desde yolos y mars ¿vale? por eso os he enseñado que había yolos y más puedes jugar a ejecutarlas ahí pero no tiene por qué ser dar flow dar flow es un esto está deep short está café está sensor flow dar flow implementa sensor flow creo que por tocarlo en mi casa antes de venir y entender un poquito más si quieres probar cada depende de la red cada red te recomiendan una interfaz distinta vale vale lo buscaré una simple buscamos luego lo pongo por el grupo si queréis poner alguno por el grupo redes neuronales convolucionales de deep learning normales de imagen perfecto la profundidad la que queráis profundidad complejidad dentro de la plan A cómo funciona por dentro la que queráis la que podáis mejor dicho supongo que tendréis curiosidades a ver cómo funciona la que y la semana que viene sesión que viene la sesión 3 los ponemos los ponemos cada uno la semana que viene tengo una semana de física así que probablemente probablemente sea a volver de vacaciones vale si pues yo la siguiente creo que tenemos materiales o algo así bueno para el resto nos vemos en la siguiente sesión con redes neuronales y tratamiento de imagen